y llegó el momento de la voz de los expertos te dejamos en compañía de gustavo nieto y su actualidad jurídica 10 años de la ley de arrendamiento de vivienda avance o retroceso buenos días amigos y oyentes bienvenidos a esta 32ª edición de la actualidad jurídica en la voz de los expertos la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda fue sancionada el 10 de noviembre del 2011 publicada en la gaceta oficial el día 12 de noviembre de ese mismo año y su reglamento fue publicado en gaceta el 14 de noviembre también del 2011 esta ley derogó el decreto con rango valor y fuerza de ley de arrendamiento inmobiliario de diciembre de 1999 el objeto de esta ley era establecer el régimen jurídico aplicable al arrendamiento y subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda habitación y pensión ya sean arrendados o subarrendados totalmente o por partes y esto citamos en el marco de la novedosa legislación y política nacional de vivienda y hábitat como un sistema integrado dirigido a enfrentar la crisis de vivienda que ha afectado a nuestro pueblo como consecuencia del modelo capitalista explotador y excluyente con el fin de con el fin supremo de proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a toda la población contrarrestando la mercantilización y la especulación económica con la vivienda que la convierta en un medio de explotación y opresión del ser humano por el ser humano y promoviendo las relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del estado democrático y social de derecho y justicia cumpliendo el mandato de la refundación de la república establecida en la carta esta ley expresamente no se aplica a terrenos urbanos y urbanos 90 no edificados a las fincas rurales los fondos de comercio hoteles moteles hostería para dólares turísticos a los a los destinados a las temporadas de vacaciones o recreaciones a los alojamientos turísticos los cuales estarán sujetos a un régimen especial y tampoco a los destinados a los inmuebles destinados a funcionamiento desarrollo actividades comerciales industriales profesionales de enseñanza y otras distintas diez años después ayer el 15 de noviembre del 2021 diputados de la asamblea nacional de mayoría oficialista celebraban con inquilinos de todo el país el décimo aniversario de la promulgación de esa ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas el diputado rígale sergent miembro de la subcomisión de vivienda y hábitat de la comisión permanente de administración y servicios de la asamblea nacional recordó que el pasado 12 de noviembre se cumplieron diez años de que esa ley fue promulgada por el presidente chávez el parlamentario declaró que esa ley otorga al arrendamiento de viviendas un valor social y lo considera como un derecho humano inalienable a la mercantilización y la especulación económica esta ley reconoce el derecho a la propiedad privada pero no la pone por encima de la vida y del buen vivir de las personas señaló tal como se puede leer en la página web de la asamblea nacional oficialista el diputado sergué preciso que fue el movimiento de inquilinos y el movimiento de pobladores quienes en defensa de la construcción de un hábitat digno para el venezolano impulsaron la normativa también recalcó que la ley planteó una diferencia entre los pequeños propietarios y los multi arrendadores y puntualizó que se trata de una ley ejemplar creada por el poder popular de la mano con el presidente chávez a los 10 años de la promulgación de la ley de regulación y control de arrendamiento de vivienda seguimos en la lucha por la defensa de la vivienda como derecho y no como mercancía culminó el parlamentario sin embargo los hechos se imponen sobre los discursos y la realidad del mercado de la construcción y el mercado inmobiliario venezolano hablan por sí solas según el presidente de la cámara venezolana de la construcción enrique madureri entrevistado por el diario el 19 de junio del 2021 el sector de la construcción se ha reducido y pasa por su peor momento ha reducido su actividad al 1% en los últimos nueve años y la caída del producto interno bruto de la construcción es del 99 por ciento con respecto al 2012 y dentro de ese 1% se incluyen mayoritariamente remodelaciones y algunos edificios de los proyectos de vivienda social del régimen incluidos en la gran misión vivienda venezuela en ese lapso el sector de la construcción ha pasado de tener 1,3 millones de trabajos directos a sólo unos 20 mil por su parte el presidente de la cámara inmobiliaria de venezuela francisco lópez declaró a ese mismo medio que van más de 10 o 12 años que no se construye nada para la clase media sin embargo la misma cámara inmobiliaria estima que la actividad económica del sector ha crecido últimamente un 25 por ciento y de ese 25 por ciento el 75 por ciento del movimiento correspondería a alquileres en entrevista a la voz de américa el pasado 23 de septiembre lópez manifestó que la dinámica inmobiliaria no se detiene a pesar del cobre en este caso y a pesar de la situación política y que aún cuando el mercado primario es decir el de la construcción viene desde hace unos años en franca caída en el mercado secundario segunda mano la situación es distinta y ese mercado habría cerrado 2020 con un 30 por ciento de crecimiento de actividad económica que en su mayoría habrán sido operaciones de alquileres y lo restante compra venta finalmente el presidente de la cámara inmobiliaria en entrevista de efecto cocuyo del pasado 25 de octubre reconoció que la construcción de nuevas edificaciones residenciales y los créditos hipotecarios en la banca siguen paralizados en venezuela sin embargo el sector inmobiliario alcanzó un nuevo dinamismo con la venta en dólares de algunas casas y apartamentos en las ciudades más grandes en el país y en especial con los alquileres y a la pregunta de qué cambios legislativos cree que pudieran ayudar a la recuperación del mercado inmobiliario el presidente de la cámara inmobiliaria respondió desde el gremio hemos pedido cambiar la ley de arrendamiento y la de estafas inmobiliarias tarde o temprano vamos a lograr que cambien la ley porque por ejemplo hoy está taxativamente prohibido firmar en dólares a pesar de que se desmontó el control de cambio esas leyes no establecen causales claras para sacar a los inquilinos si se cambian estas leyes mucha gente que tiene un apartamentico lo va a sacar para alquilar con una caída del sector inmobiliario y de la construcción de un 99 por ciento en los últimos 10 años pensamos que no hay nada que celebrar y que lo que corresponde es legislar y trabajar para que la situación económica mejore se derrota la hiperinflación se incentive la construcción se restablezca el crédito hipotecario para la adquisición de viviendas y se ajusten las leyes que regulan los arrendamientos y así tal vez en algunos años si tengamos algo real para celebrar bueno amigos esto en el programa de hoy hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas legales porque la ley es del interés de todos los acompañó en los micrófonos gustavo nieto certificado de locución 54 mil 913 quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal www mi condominio puntocom